Aleluya, 1, 2, 3, 4 Así, Señor Jesús Gloria Jesús, Aleluya Oh Jesús, esta hermosa es muy hermosa Muy hermosa esta alabanza Vamos a poner atención Aleluya, sí, Señor Qué lindo es nuestro Señor Criador, cielo de la tierra Ese se llama Jesús Sólido y amplificación Él es el reino que se adhiera con ustedes Aleluya ¡Esa! ¡Santo! Cuya ley, cuya quispiche, Jesucristo ya O cuco nata, luma, tunata, canmiro, rar, cangín ¡Majicuna! ¡Majicuna, java! ¡Aleluya, señores! ¡Pensala, behalfita! ¡A Bill! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, Jesús! 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 Hola al Señor, si estás alegre, cántale al Señor, que se merecen nuestras alabanzas, gloria a Jesús, aleluya, alaba al poderoso, al Rey, al Eterno, al Dios, al Dios vivo, gloria a Jesús, adoremos a nuestro Todopoderoso, al Rey, aleluya. Señor, si estás alegre, cántale al Señor, si estás triste, ora al Señor, si estás alegre, cántale al Señor. Él se merece nuestras alabanzas, Él se merece nuestras oraciones, Él se merece nuestras alabanzas, Él se merece nuestras oraciones, gloria a Dios. Te alabamos Señor, a ti mi Rey, Eterno, Dios. Pruebas y luchas se presentarán, hambre y miseria aparecerán, enfermedades, tristes hasta atrás, de huerto y angustia, nunca faltará dos. No te detengas, querido hermano, sigue adelante con el Señor. No te detengas, querido hermano, sigue adelante con el Señor. Amigo mío, hermano mío, esta noche, Dios tiene un propósito, aquí están los ministros, aquí están los pastores, abre tu corazón, acepta, porque mañana puede ser tarde. Aleluya, aleluya. El mundo ofrece toda vanidad, camino fácil a la perdición. No te confundas, hermano mío, en esas trampas del Satanás. No te desnuyas, hermano mío, en esas trompas del Satanás. No te detengas, querido hermano, sigue adelante con el Señor. No te detengas, querido hermano, sigue adelante con el Señor. Sigue adelante, hermano, no te desmayes, o que vengan pruebas, o que vengan luchas, pero sigue adelante, gloria a Dios. Ahora que estás con la vida, ahora que estás respirando, alábala al Rey, alábala al Dios. ¡Ole a Dios! ¡Eso! Escuchemos esta libra, avanza. Hoy es que estás todavía joven. Aprovecha y te predica el Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Ole a Dios! ¡Aleluya! Paginichi, Paginichi, transmisión Zuma TV, el sol, que bonito Ahora que estoy con la vida, yo le sentí a mi Jesús Ahora que estoy respirando, ya lavaré a Salvador Ahora que estoy con la vida, yo le sentí a mi Jesús Ahora que estoy respirando, ya lavaré a Salvador Aunque estuve perdido, aunque estuve en la maldad Él me lavó y me recogió y me dio su grande amor Aunque estuve perdido, aunque estuve en la maldad Él me lavó y me recogió y me dio su grande amor ¿Quién soy yo para no buscar las bendiciones de mi Dios? Como dice su palabra, soy como el gusano en la tierra Aunque estuve perdido, aunque estuve en la maldad Él me lavó y me recogió y me dio su grande amor Aunque estuve perdido, aunque estuve en la maldad Él me lavó y me recogió y me dio su grande amor Gloria a Dios, hermano Aunque tengas conflicto, aunque tengas pruebas, luchas, no desmaes Jesucristo te ama tal como eres Jesucristo te quiere tal como tú eres Gloria a Jesús, alábalo al Rey, al Poderoso, al Único, al Eterno Al Dios vivo, gloria a Dios Aleluya, vamos Bueno, Dios, ¿quién es el que vive? Más fuerte, ¿quién es el que vive? Gloria a Dios Escuchemos Pruebas y luchas y pruebas habrá En Jesús Dios me confiaré Tentaciones de un día llegará En Jesús Dios me apegaré Pruebas y luchas y pruebas habrá En Jesús Dios me confiaré Tentaciones de un día llegará En Jesús Dios me apegaré Aunque estuve perdido Aunque estuve en la maldad Él me lavó y me recogió Y me dio su gran amor Aunque estuve perdido Aunque estuve en la maldad Él me lavó y me recogió Y me dio su grande amor Gracias, mi señor Y todo Dios ¡Esa! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Señorita! ¡Niño! ¡Jóven! Ahora que tienes fuerza Ahora que tus ojos me están viendo Ahora que puedes caminar Ahora que puedes ver ¡Alabar al Dios! ¡Al eterno, al Todopoderoso! ¡Al que se merece la alabanza, la honra y la gloria! ¡Gloria a Jesús! ¡Sí, señor! ¡Reso! ¡Cuchicuchi, cuchicuchi, nacho! Diferentes transmisiones Pericoconchi Diferentes ciudades Cunapi, Santa Cunapi Provincias ¡Qué bonito! En este día Vengo a cantarte Con alegría Vivo en Jesús En esta noche Vengo a cantarte Con alegría Vivo en Jesús Tú me has librado Mi pobre alma De la terrible Condenación Tú me has librado Mi pobre alma De la terrible Condenación Gracias, señor Gracias por salvarme ¡Qué bonito! Solamente tú me libraste De la terna oscuridad ¡Vamos! ¡Vamos! La luz del día Iguala Con la hermosura ¡Qué sucio! ¡Oh! La luz del día Nos es iguala Con la hermosura De su ciudad En este reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús ¡Vamos! ¡Vamos! En este reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús Solamente contigo En tu presencia En tu presencia En tu presencia Santo eres Santo eres Señor Santo eres Señor Santo eres Señor ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 La luz del día No se iguala Con la hermosura De su ciudad La luz del día No se iguala Con la hermosura De su ciudad En este reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús En este reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús En este reino En este reino Nos gozaremos Eternamente Eternamente Con mi Jesús En este reino Nos gozaremos Eternamente Con mi Jesús ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias Señor Por tenerme En este lugar He cumplido Una vez más Gracias Señor Queda sembrado En buena tierra ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre!